Recuerdo muchas veces que llamaba para buscar la habitación y nada más escuchar a los medicinos, no, 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 chao, ya no nos estamos arrendando, para ustedes nos arrendamos acá. Da tristeza ver tanta gente por la calle, tanto, amigo. No nos salimos de Venezuela porque queremos, sino por necesidad, porque no hay nada, no hay medicina. Porque también ellos vienen a ofrecerse en los empleos por un precio o un salario más bajo. Entonces, en esos momentos uno decía, bueno, yo me vuelvo a mi país porque por lo menos en mi país tengo techo. No puedo pluralizar la cosa y tengo que seguir luchando por lo que vine a hacer. El término xenofobia es la discriminación por raza y por nacionalidad. Colombia es un país en donde no solamente no se puede permitir la xenofobia, sino tenemos que darle la bienvenida a los venezolanos y hay cabida para todos. Los ciudadanos pueden estar pendientes para evitar la difusión de los mensajes que circulan en contra de los venezolanos, ya sea por redes sociales o por voz a voz. Para enfrentar este tema con educación y prevención, en esta Procuraduría Ciudadana lideramos la campaña Aquí Cabemos Todos. Colombia libre de xenofobia. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. No se une toda la nación. Esto no lo vamos a sacar adelante. Cuando mi familia llega acá a Bogotá, sí sentimos un acto de rechazo muy fuerte en los buses del CIC con personas que nos aplicaron mucha xenofobia de frente. Y llegó una señora y me dijo que me quitara o que quitara el niño porque ya necesitaba el puesto. Entonces mi esposo se voltea y le dice, mira que alguna recién nacida no se puede parar. Bueno, no es problema mío, se paran uno de los dos. Se me salieron las lágrimas y yo le dije, está bien, yo le doy el puesto. Lo que hice fue poner a mi hijo aquí y a la bebé aquí, chiquita, y le di el puesto mío. Y me veía llorar y más me insultaba que yo. Dios mío, ¿cómo puede existir una persona así? Todos nacemos libres, tenemos los mismos derechos, las mismas libertades y oportunidades ante la ley. Eso dice el artículo 13 de nuestra Constitución. Sería ideal que dejáramos de discriminar a las personas por su raza, por el lugar de donde vienen, por el idioma que hablan o sus creencias religiosas o también por sus pensamientos políticos. Pero hay colombianos que no siguen estas normas y caen en la xenofobia. Que no nos quisimos salir de nuestro país porque queríamos, sino por una necesidad. Por darle una mejor calidad de vida a los niños. También somos seres humanos igual que ustedes. Por esta vergüenza y esta indignación de que una persona nada más puede escuchar mi voz y me diga, no, no, a ti no te voy a arrendar, no te voy a alquilar. Así lo tengas disponible, así tú tengas el dinero, no te lo riendo. Entonces, en esos momentos uno decía, bueno, ¿será que me devuelvo? Cuando uno entra a un restaurante, te miran de arriba a abajo a lo que escuchan, el acento. O, qué sé yo, los mismos músicos colombianos que estaban en las calles sienten ese, como esa competencia que llegó nueva y cuando les preguntaba, oye, ¿será que me das un chance? Si no, no, ¿y tú qué haces aquí? Pues no te devuelves para tu país. Soy abogado, pero ahorita no lo puedo ejercer porque me vine para acá, para Colombia. Es frustrante que, a pesar de que estamos viviendo todo eso, que tuvimos que abandonar a nuestra familia, también vengan otras personas a decirnos cosas horrorosas en la calle. Nosotros no nos venimos a quitarle nada a nadie. Nosotros a lo mejor estamos de paso, pues. Autoridades de patrullaje, por favor, quítate, ¿qué haces tú tocando ese instrumento? ¿Por qué no te pones a hacer un oficio? ¿Por qué no te pones a hacer algo? Como que esto, esto no es una profesión. Mi vida en Venezuela era una orquesta sinfónica y dar clases en un conservatorio de música. Siendo profesor y como instrumentista de la fila de violoncelos en la orquesta sinfónica. Y llevaba, por lo menos en la orquesta, de los 13 años, me tocó salir. Y ponía una maleta, un instrumento, y no tenía nadie, no sabía dónde iba a dormir, no sabía dónde iba a ser. En todos los países del mundo, la migración ha sido sinónimo de oportunidad para el país. Hay un aporte, un nuevo conocimiento que se trae, que bueno, se viene acá a hacerlo de la mejor manera posible. Porque si uno viene para acá, es para buscar un mejor futuro. Y para nosotros poder conseguir esa oportunidad de futuro, necesitamos trabajar y luchar por ello. Más de 1.400.000 venezolanos ya están radicados en nuestro país, según el último reporte entregado por la Dirección de Migración Colombia. Esa es una razón más para unirse a nuestra campaña, que busca eliminar las palabras de odio y violencia en contra de los extranjeros que llegan a nuestro país. Alrededor de 742.000 migrantes ya tienen visa, cédula de extranjería, permiso especial de residencia o están en el país dentro de los tiempos permitidos por la ley. 665.665 venezolanos están en condición irregular. Eso quiere decir que no tienen la documentación exigida por las autoridades de migración. La mayoría de la población migrante está en Bogotá, con 22.2%, le sigue en Norte de Santander con 13.1%, Guajira con 11.6%, Atlántico con 8.8% y Antioquia con 8%. Estos cinco lugares son los que más reciben venezolanos cada día, según el mismo informe de la Dirección de Migración Colombia. Esteban Galvez es el Coordinador para Asuntos Internacionales de la Procuraduría y uno de los líderes de la campaña Aquí Cabemos Todos. Empecemos por aclarar cuál es el significado de ese lema. ¿Cómo surgió Aquí Cabemos Todos? Cuando realizamos una alianza estratégica con la Organización Internacional de las Migraciones y con la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, empezamos a ver que tocaba hacer una campaña de lucha contra la xenofobia. Y claro, la primera pregunta fue cuál es el título. Pensamos en Aquí Cabemos Todos porque eso es lo que es Colombia. Colombia es un país en donde no solamente no se puede permitir la xenofobia, sino tenemos que darle la bienvenida a los venezolanos y hay cabida para todos. ¿Por qué la Procuraduría se va de frente en la lucha contra la xenofobia? La Procuraduría tiene un mandato legal de defender, promocionar y proteger a los derechos humanos en Colombia. Claramente la xenofobia afecta a grupos minoritarios, en este caso que pueden ser los venezolanos migrantes, y debemos nosotros proteger a esas minorías por mandato legal. Para entendernos mejor, miremos qué significa xenofobia. La palabra xenofobia viene del griego y tiene dos partes, senos y phobos. Senos significa extranjero y phobos, miedo, como el miedo a las arañas o a las alturas, pero en este caso es el miedo a las personas de otros países. ¿Por qué es importante la cooperación internacional y la participación en esta campaña? La cooperación internacional es fundamental porque primero nos da los recursos. Claramente sin la cooperación internacional hace este proyecto era muy difícil, encontramos dos socios fundamentales y esos sí nos permitieron poder realizarlo. Y segundo, porque tienen muy buenas prácticas. El fenómeno migratorio no es nuevo en la humanidad. Y ellos tienen mecanismos que nos han entregado buenas prácticas, como lo es esta campaña, para poder realizarlo. Bueno, coordinador, los colombianos también somos o hemos sido en algún momento migrantes. Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay más de cuatro millones y medio de colombianos viviendo en otros países y es por eso que debemos tratar a las personas que llegan a nuestro país igual que como queremos que nos traten. Con una pequeña demostración de los beneficios de los migrantes, vamos a ver qué tanta xenofobia nos rodea. ¿Usted cree que los migrantes traen beneficios o problemas al país? Los migrantes, sí. Lo que pasa es que todo el mundo lo rechaza, es porque piensan que vienen a acomodarse en lo que uno ya tiene. No, lo que pasa es que hay un poquito de cómo se llama antipatía con los venezolanos por el tema de trabajo. Y no hay una política pública que lo esté regulando. ¿Pero traen beneficios o no traen beneficios? Pues, no, pues ni para allá ni para acá. Bueno, es un tema complejo, ¿no? Que de pronto se ha salido un poquito de las manos. Pues sí siento que una parte causa problemas, sin embargo, pues no son todos y tampoco pues debemos como generalizar. Es como la manera en que la gente lo ve, pero pues no trae, trae más empleo. Hay personas que critican o se sienten mal porque les están quitando el puesto de trabajo a los nacionales. Da tristeza ver tanta gente por la calle, tanto miedo. No traen problemas, todos los migrantes bienvenidos, porque nadie estamos diciendo de eso. Yo he creído que los procesos migratorios a través de la historia han servido para que no solo las naciones se consoliden, sino que también se fortalezcan y se nutran de ese proceso migratorio. ¿Será que aquí en Colombia existe la xenofobia? Sí, existe xenofobia. Sí, de pronto sí. Pues yo veo que sí. Hay unas que lo reciben bien a los inmigrantes, hay otras que lo rechazan. Pero ahorita con todo el tema de migración siento que sí hay xenofobia. Sí, yo creo que sí, sí, claro. Yo pensaría que sí. A mí por lo menos no muy común. ¿Usted cree que aquí en Colombia tenemos discriminación hacia los migrantes? Es que hay mucha problemática, ¿no? Nos han afectado mucho en la parte de seguridad. Porque también ellos vienen a ofrecerse en los empleos por un precio o un salario más bajo que el que ganan los colombianos. Pues no tenemos tanto para los colombianos, tampoco podemos adoptar una parte inmigrante cuando las condiciones y como los derechos y las condiciones para vivir los colombianos no son las más adecuadas. Yo siento que en esencia somos intolerantes a la diferencia. Rechazarlos no tanto porque no nos interesen, sino porque no hay suficiente para todos. Bueno, yo les voy a mostrar algunos negocios y productos de venezolanos. Ropa, zapatos, accesorios. Además que hay también restaurantes, ¿no? La famosa arepa venezolana, la chicha venezolana, las empanadas. ¿Ustedes comprarían alguno de estos productos? Sí, pues apoyarlos, claro. Sí, es que creo que no es de donde provenga, sino de la calidad de pronto del producto, del servicio. Sí, sí compraría eso. De por sí a veces uno se antoja de la comida de otro lado pues para saber qué diferencias hay, ¿no? Además que ayuda también a generar empleo y ayuda también al progreso económico del país. Sí. Entonces digamos que los migrantes de cierta manera ayudan a ese progreso. Vamos a hacer un compromiso, un compromiso ciudadano y es evitar la xenofobia. Claro, no. Que sea un compromiso. Bueno, lo haría. Bueno, listo, pues me comprometo. Ah, no, yo sí, yo no tengo problemas con nadie. A mí, todo el mundo, todo hay que considerar a la gente. ¿Comprometidas? Sí, obvio, yo no soy xenofóbica. Bueno, entonces que sea un compromiso. Evitar la xenofobia. Que sea un compromiso ciudadano. Está bien. Que sea un compromiso. Así va a ser. Que sea un compromiso ciudadano. Como colombianos tenemos el compromiso de evitar la xenofobia porque aquí cabemos todos y ganamos todos. Colombia ha sido el país que me ha abierto los ojos de lo que es realmente la vida. Lo fuerte que debe ser uno seguir adelante y triunfar. Estoy muy agradecida con Colombia y con Bogotá porque a mí y a mi familia nos ha abierto los brazos. Yo invito a todas las personas a quitar esos estigmas y esos conceptos que tienen cosas muy negativas y que no servirían para el desarrollo armónicamente de lo que es una ciudad, una comunidad feliz. Feliz. Somos iguales. Que si es verdad que sí cabemos todos. Gracias a Dios a la procuraduría porque están combatiendo un tema que en este momento es se está expandiendo y la idea no es que se expanda sino que se contraiga. La nacionalización de más de 23.000 niños venezolanos nacidos en Colombia es un mensaje contundente para los países de la región que levantan fronteras. El Procurador General calificó como histórico el día que se firmó la resolución que reconoce como colombianos a esos niños que nacieron a partir del 19 de agosto de 2015. Con nuestro apoyo Colombia va de frente contra la xenofobia. Muchas gracias por haber tomado en cuenta a mi hija y a todos los niños venezolanos a la Procuraduría General porque darle racionalidad y por haber apoyado eso es algo muy grande algo que satisface a uno como padre que su hijo tenga una nacionalidad que tenga algo en este país. Porque automáticamente podríamos sacar nuestras documentaciones acá colombianas es decir la visa de residente y entonces eso fue un gran paso que hizo la Procuraduría. ¿Qué espero de Colombia? que estar en una orquesta o dar clase en un conservatorio. Estoy trabajando fuertemente para que todas se cumplan. Tener mi casa propia que mis hijos estudien primero que todo y tener un trabajo tener que darle todo lo que ellos quieran todo lo que ellos necesiten y poderlos educar y tener una familia muy unida y yo creo que aquí lo voy a lograr. Continuamos con el coordinador para asuntos internacionales de la Procuraduría Esteban Galvez Falquez, coordinador. ¿Por qué es importante o cómo se beneficia el país de la migración venezolana? Si bien en primera medida es difícil ver los beneficios el Banco Mundial el año pasado sacó un estudio muy importante en donde nos muestra cómo estos fenómenos migratorios de ser bien manejados pueden sacar por ejemplo desarrollo económico. Los migrantes son consumidores de bienes y servicios. Países como Alemania, Francia, Australia, Estados Unidos han tenido migración durante su historia y han sabido hacerlo. Lo que pasa es que claramente se tiene que ver esto con un tema de mediano y largo plazo. No podemos pretender hoy tener este fenómeno migratorio y tener los beneficios inmediatamente. Pero hay que verlo no solamente como un reto sino como una oportunidad. ¿Cómo pueden los colombianos reforzar el mensaje de respeto hacia las personas que llegan a nuestro país? Pues ahí es muy importante tenemos un portal web que es www.aquicabemostodos.org Aquí invitamos también a los ciudadanos a que se metan al portal a que nos conozcan a que vean cómo se puede luchar contra la xenofobia y ellos mismos con el numeral Aquí Cabemos Todos en redes sociales compartiendo de pronto con un vecino que puede tener actitudes de odio y xenofobia para que así se evite esa cadena que lo único que lleva es a que tristemente los hermanos de Venezuela se vean afectados por unas actitudes xenófobas. ¿Qué es lo que más extraño de Venezuela? Más que todo el paisaje la naturaleza de mi país Sin duda alguna mi familia Mi familia Dejar la familia Dejar todo Extraño también obviamente la comida los sabores los amigos Mi casa Allá estaba forjado todo lo que era mi hogar y demás y aquí estuve que empezar de cero Yo ya tenía mi apartamento tenía mi carro tenía mis cosas que todo quedó allá Yo creo que los migrantes en cualquier parte del mundo y cualquier tipo de migrante puede aportar mucho Yo creo que por ejemplo fuentes de empleo yo tengo dos personas colombianas trabajando conmigo Yo creo que podemos aportar también mucho carisma que se une con el de Colombia sin duda alguna y nos ayuda a nosotros a crecer y esperamos que también ayude al colombiano No te miento que sí es como pasado por episodios que sí se ha marcado como la xenofobia pero muy pocas veces Para nada en ningún momento todo lo contrario es una tensión única Lo que pasa es que yo pienso que las cosas se reciben depende de quien venga Yo tengo que ser muy sincero lo he vivido muy pocos momentos lo puedo contar una o dos veces Recuerdo tal vez alguna vez en el Transmilenio por ejemplo que es un ambiente un poco agresivo a veces cuando quería salir no me dejaban salir a lo que veían que tal vez tenía un acento diferente me decían que por qué no me regresaba a mi país o cosas así El mejor mensaje que se le puede dar a un colombiano que tenga cierta resistencia es que no se cierre al conocimiento al poder ver un poco más allá Que deben ser más receptivos con todo actuar en forma diferente a lo que muchas veces se comportan tan mal que no debe ser Primero pensar que no hay diferencia en lo que es color o nacionalidad No son los venezolanos los que tienen que venir a cambiar las cosas son los que tienen que venir a adaptarse Es parte de nosotros por ejemplo es lo venezolano dar un ejemplo acá y demostrarle que no somos que no venimos acá a dañar el país sino que venimos a trabajar y luchar también por seguir acá y salir adelante junto con el país Yo creo que es normal que a veces hayan problemas por tanta gente ¿no? como en todos los países siempre hay gente buena gente mala y así Tienen que venir a conocer tiene que venir a aceptar la cultura en la que queremos vivir y a respetarla sobre todo Sí, aquí cabemos todos Oh, sin duda aquí cabemos todos y más Claro que sí es un país extraordinario con muchas facilidades para todo el mundo Y lo más importante es no solo pensar que podemos centrarnos en un solo sitio sino pensar también que Colombia es muy grande que hay mucho que conocer Y eso hace que se enriquezca el país digamos la cultura se enriquezca Porque es un país grande de sentimientos y de corazón Lo único que nos diferencia es la nacionalidad Y sin duda alguna aquí cabemos todos Desarrollamos varias iniciativas para seguir de cerca la integración de los venezolanos a la vida de los colombianos Prevenimos el aislamiento social la discriminación las agresiones físicas y otras situaciones de riesgo denunciadas por la CNUR Amo a Colombia y eso es lo que necesitamos todos Y me gusta mucho Colombia Colombia es mi casa Además de prevenir la xenofobia y vigilar los derechos de los migrantes actuamos en otros frentes Estas son las noticias de la Procuraduría Recuerde que puede ampliar la información en www.procuraduría.gov.co La Procuraduría solicitó a la sección de apelaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz revocar el beneficio de libertad transitoria condicionada y anticipada que fue concedido al exoficial del Ejército Nacional Bayron Carvajal Osorio ante la gravedad de los hechos que motivaron su investigación y condena por la masacre de Jamundí y al no considerar este caso como competencia de la JEP El órgano de control solicitó al Ministerio de Educación Nacional a los gobernadores y a los alcaldes de municipios certificados adelantar todas las gestiones necesarias para garantizar la prestación oportuna de los servicios de alimentación y transporte escolar desde el inicio del año escolar 2020 Por presunta participación en política el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses a los alcaldes de Concordia Magdalena Pedro Jesús Ospino Castro y de Acacías Meta Víctor Orlando Gutiérrez Jiménez La Procuraduría confirmó la sanción de suspensión por diez meses al exgobernador de San Andrés Providencia y Santa Catalina Ronald Husni Jaller por irregularidades en la contratación del Grand Moon Festival 2016 que ascendió a 1.600 millones de pesos Los colombianos debemos rechazar con firmeza el discurso xenófobo de los candidatos a las elecciones la realidad es que vamos a convivir con los migrantes que llegan a nuestro país porque aquí cabemos todos y con esta procuraduría todos tenemos que ver un gran roma en mi piel llego a tener corazón llego en mi sangre en la espuma del mar y corizón en mi sol me enlira vuelo me enlira alcocear soy como el vento en la piel siento ahí que vive como una mujer soy así que voy a hacer Gracias por ver el video.